Hijo mío, el día que naciste, hasta los bosques del Orderon susurraron tu nombre. Arthas. Este jefe tiene cuatro habilidades de las cuales solo preocupan dos, pero igual las explicaré todas. La primera es cementerio de púas, aquí pondrá una púa sobre tres marcados aleatorios. El marcado no se podrá liberar de ninguna forma así que tienen que romper la púa lo más rápido posible. Cuando sale la púa es cuando se ponen atentos los deca, ya que ustedes pueden jalar a las púas para acercarlas a los mele's en caso de que aparezcan lejos, como sería a un cazador. Es vital que destruyan las púas rápido ya que bajan el 10% de la vida por segundo al que la tenga. El siguiente ataque es tajo de hueso, en teoría deberían haber tres tanques en 25H para que el daño de este ataque se divida entre los tanques, sin embargo casi nadie lo hace y dejan que un tanque lo aguante solo. Si ven que el tanque no aguanta solo simplemente tanque en dos juntos, ojo no quiere decir que los dos tomen agro, simplemente el otro estará de apoyo pero no le quitará agro al principal, a menos que se requiera. Y por último las flamas, estas solo las evitan y ya, no es cosa de otro mundo. Bueno ahora si estamos listos, somos los putos amos y este jefe cae facilito. Bueno, recuerden cuando el jefe gira lanza flamas en forma de X y cuando está quieto solo lanza una línea recta. Bueno, miren como estamos todos juntitos para que cuando salgan las púas estén cerca de los mele's y moran aún más rápido por el daño de área. El tanque se posiciona de frente y los cazadores lo más cerca posible de los mele's. Bien ahí salió la flama, no más la esquivan. Cazador darás full redirección al tanque y chamán tirarás heroísmo desde el inicio. Como ven aquí tiró cementerio de púas y por mala suerte le tocó al cazador que estaba más lejos, pero el deca lo hizo bien y lo jaló lo más rápido que pudo. A eso se le llama bulear, lo he escuchado que le dicen así. Así que esa es su función aquí de cas. En 25H cuando empieza a girar también lanza cementerio de púas. Así que todos se van a la puerta para que estén juntos por si sale una púa o varias. En esta parte los deca tienen que jalar a las púas que aparezcan lejos de la raid para acercarlas o por si alguno quedó lejos traerlo. Aquí se pierde el agro así que cuidado. Recuerden esquivar el fuego azul. En esta parte es cuando se tiran sus defensivos, pues es difícil curar cuando hay daño por todas putas partes, así que cooperen para que los geals puedan curar mejor. La parte del giro dura 30 segundos aproximadamente y una vez termine, tienen que tomar las posiciones con las que empezaron. Y listo no tiene nada más el jefe, lo siguiente es volver a repetir lo que acaban de hacer. Algo más es que deben asignar a 1 o 2 geals que curen al tanque solamente y los demás a la raid. En fin eso es todo. Eso fue todo, espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya servido, hasta la próxima.